Si ya tú te vas ¿Qué serás de mí, de mí que te quiero tanto? Regresa mi amor, no seas así No aumentes más mi quebranto Regresa mi amor, no seas así No aumentes más mi quebranto Mira que la vida es corta y muy pronto se va Ven que debemos amarnos como manda Dios Te ofrezco mi amor Mi vida tan bien que más Puedo darte ingrata Si el corazón te lo llevas tú Y así dejas que me muera Si el corazón te lo llevas tú Y así dejas que me muera Mira que la vida es corta y muy pronto se va Ven que debemos amarnos como manda Dios Te ofrezco mi amor Mi vida tan bien que más Puedo darte ingrata Si el corazón te lo llevas tú Y así dejas que me muera Si el corazón te lo llevas tú Si el corazón te lo llevas tú Y así dejas que me muera